Hola a todos, este jueves, este jueves de, estamos a 10 de diciembre, ya estamos a nada de el 12 de diciembre, que es mi santo, y también, por cierto, la Virgen, no, no es cierto, es el día de la Virgen de Guadalupe, y este es un país guadalupano. ¡Lupi, te vas a comer viva! Sí, hola Claudia de casa, hola. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, buenos días! Hoy por alguna extraña razón amanecí con el humor un poquito negro, yo creo que ha de ser por el frío, que los días andan un poco grises. Pero oigan... Ya te escuchamos, Lupita, quiero que vuelvas a repetir todo lo que estuvimos comentando, punto por punto, palabra por palabra. Pero tiene mucho que ver con el frío, ¿no creen? Porque, o sea, sí como que anda la gente desatadita. Hoy en la mañana, una señora, ya ni la ching, una señora en clase de yoga que me dice, ¡Ay, joven, lo acabo de ver salir ahorita! Parece usted como entre mesero y muñequito de pastel, le dije ya ni la ching. O sea, ¡qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Uno tratando de ponerse lindo para de historia en historia y me sale con la ching. ¿Y la señora qué era, Sofía Loren o qué? ¡Haz de cuenta, Jenny Rivera, pero remasterizada! Oigan, pero bueno, y entonces resulta que, pues, la basínica está cerrada. Una cosa histórica, pero por esta pandemia en este país, que es el último lugar del manejo con respecto a la pandemia, que me da mucho gusto que por fin tenemos un reconocimiento internacional, pero nos reconocen por ser los peores. Y entonces, pues bueno, y entonces dijeron, nadie a la basílica, porque son millones de personas las que van, los peregrinos, y cada vez tiene una fiesta muy bonita, muy colorida, todo. Pero, pues, francamente mejor ni vengan, y dijo, la Virgen, este día no me le voy a aparecer en el ayate a nadie, así que se van a sus casas, y ahí truenan cohetes, ojalá no. Pero entonces Televisa dijo, bueno, pues vamos a llevarles las mañanitas a la gente, y va a ser su especial, ya está Miguel Ángel Erros produciéndolo, ya lo están anunciando en Canal 2, y ahí vamos a estar, no sé quién vaya a conducir, yo supongo que será Julieta Lujambio, a quien quiero muchísimo. Y entonces también, fíjense que Marco Antonio Solís, de Best of the Mall, él va acá, él grabó ya unas mañanitas en Morelia, también, a las 11.30 del día de mañana, las va a pasar en su canal de YouTube, así que, adivinen cuáles voy a ver yo. No, bueno, ni para qué confesar. Oye, a quien la grabó en Mansión Solís. No, 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 en la catedral, ahí en la catedral de Morelia. Yo supongo, pues habrá que verlo, pero bueno, la Mansión Solís es bien bonita, la verdad, muy bonita. Ya iremos a hospedarnos ahí. Sí, por favor. Sí, y saben que también Televisión Azteca tiene sus mañanitas y su superelenco, y tienen a unos que cantan, que yo no sabía que cantaban, pero van a cantar. ¿Quién es? Pues está bien, está de moda que la gente cante, porque si te acuerdas, desde que Rosario Robles empezó a echarse sus ones, ya todo el mundo quiere cantar. ¡Terror, terror! Entonces, en Televisión Azteca ya también están cantando todos. Las mañanitas a la Virgen. Y se lleva un ahí como en Fil, cuéntanos. Eso es justo lo que les iba a decir, Lupita, que rebatinga terrible. O sea, yo de verdad, a veces no termino de entender si estos creen que siguen en el medioevo. O sea, de verdad, ya no hay exclusividades más que muy contadas en algunas empresas, y ya no estamos en tiempos de andarnos poniendo exquisitos con quién trabaja y quién no contigo, porque trabajó con la competencia. Se me parece verdaderamente chistoso que sigan pasando ese tipo de cosas. Resulta que ponen a Erika Weffield como conductora principal de las mañanitas de Televisión Azteca. Ella automáticamente dice que sí, porque pues ustedes recordarán que ella va a cumplir dos años sin tener exclusividad en Televisa, y ha tenido algunos proyectos, pero nada muy significativo. Una, y dos, agente libre, ¿no? Bueno, automáticamente empieza una campaña, porque es como una campaña de desprestigios en redes sociales. O sea, poniéndole, ¡qué bárbara! Traición, pero ¿cómo? ¿Te vas a repetir? Así no era. No sé qué, no sé qué. Y entonces, o sea, Erika lo empieza a percibir, y las personas que le llevan a redes sociales como muy orquestado, porque ya sabes, cuando te empiezan a llegar opiniones de huevos, es que ya valió madres. O sea, alguien te está haciendo el favor. O sea, cuando las opiniones no vienen de personas identificadas, que no son seguidores reales, sino huevos, tenemos un pedo, ¿no? Entonces, Erika simplemente pone, bueno, pues antes como antes, ahora como ahora, yo le estoy entrando y donde hay chamba, trabajo, ¿no? Acto seguido, ahí te va. Le cancelan un llamado para un casting a Araceli Arámbula, porque cantó allá. A Erika la desinvitan, después de haberle invitado al Teletón, la desinvitan a uno de las doce uvas de Navidad o el Año Nuevo que iban a grabar. Este, a Alexander Hacha le cancelan hoy. O sea, ¿es en serio? O sea, neta. No, es que mira, es que quizá dicen que han cambiado las cosas y te voy a decir una cosa. No cambian. Vale madre si tienes exclusividad o ya te mandaron a la mierda y tú te puedes ir a trabajar o a decir lo que quieras, donde quieras. Se sienten todavía los dueños del postro. ¿Qué es esto? Oye, fíjate, pero además te voy a decir, Erika Buenfil lleva desde que empezó, bueno, desde antes de la pandemia había empezado su canal de cocina, le estaba yendo bien. Pero cuando empieza TikTok se vuelve la reina de redes sociales y tiene un impacto terrible, brutal, le está yendo muy bien, qué bueno. Y había participado en una muy, muy exitosa telenovela de Lucero Suárez con, déjame ver quién protagonizaba, no me acuerdo, este muchacho que casi no sale, José Ron. Ay, bueno, si es que no. Ya se le extraña, ya se le extraña, ojalá vuelva. Ya lleva dos semanas que no está al aire, pero ya lleva 15 minutos fuera del aire, pero bueno. Total que, o sea, la verdad es que Erika le ha ido muy bien y está bien que las televisoras lo llamen. Sí me parece, como ustedes dicen, absurdo, que sigan en esto de te voy a castigar y demás. Ah, Alexander H ya estaba. Yo no, no te invito. Alexander H ya había estado en la bosa, o sea, los cantantes no deberían tener tampoco ningún tipo de límite, ¿no? Y lo que me decía anoche el manager de Erika, que es mi cuate, o sea, me decía, a ver Luis, como que también se les olvida que Erika es madre soltera, tiene un hijo adolescente, a punto de entrar a la preparatoria, y que sus exigencias socioeconómicas son muy fuertes. ¿Qué esperaban? Que se va a sentar a esperar a que empiece la próxima telenovela en la que la podrían tomar en cuenta como por ahí de febrero a marzo, porque todo lo que está hecho está cubierto en programación aproximadamente hasta abril del 2021, y las próximas novelas que iniciarían grabaciones arrancan hasta marzo para salir al aire en junio. ¿Es neto que creen que se va a sentar medio año a esperar? No, claro. Ahora que sí, ahora que ya tienen a Erika Buenfilay, yo no sé cuánto tiempo más se va a tardar Televisión Azteca en reiniciar novelas, series, historias. Hacer ficción, claro. No entiendo cuánto tiempo más. O sea, tienen todo para hacerlo, tienen productores, tienen actores, tienen escritores, historias, pero en fin. Tienen foros, Lupita, que es carísimo. Y los tienen parados. Exactamente. Oigan, todos con los vetos de Televisa hemos salido jodidos, porque yo en alguna ocasión que yo armaba mis temáticos en el programa hoy, y no les estoy hablando de hace mucho, no les estoy hablando de hace mucho, yo organizaba mis temáticos y me iban sacando los que iban vetados. Entonces me iban sacando a todos y me quedaba yo completamente sin nada con qué trabajar, ¿ok? Entonces ese criterio es increíble que todavía esté vigente. Sí, francamente es absurdo. Es absurdo. Oigan, por cierto, antes de que pasemos a la siguiente nota, resulta que ve que ya va a salir lo de la vacuna. Ay, sí. Ya está la vacuna. Y entonces dicen que para que te pongas la vacuna tienes que dejar de tomar 42 días. Yo no sé qué voy a hacer sin vacuna. No, bueno, la gira etílica se fue a la chica. No, no, francamente no, Luisito, prefiero esperar otro laboratorio. ¿Dónde está esa categoría? Yo sí, necesito ver si fueron 40, 32 o 3 porque no tomo nada y como yo sí quiero la vacuna, ¿en dónde me paro? ¿En dónde me pongo ya? Yo creo que esto es consecuencia de hacer las cosas a la carrera. Me voy a esperar otro laboratorio yo. Oigan, pero bueno. Un poco más comprensibles. Claro, alguien que haga las cosas bien, que hagan las cosas bien. Sí. Y el que entonces ya empezó a hacer las cosas bien, les voy a decir. Hoy tenemos sección de aquí en Chingados. Aquí en Chingados le importa, les aviso, pero más adelante. Ok. Pero vamos a hablar del rey, del rey Juan Carlos, que ya hablamos el lunes pasado. Este rey que se había apelado, digo, perdón, se había ido voluntariamente, se autoexilió porque Hacienda de España le estaba pisando los talones y entonces dijo, no, pues me voy mejor a algo discreto y se fue a un superhotel ahí en Abu Dhabi y ahí estaba, ¿no? Y entonces, pues es que, ¿sabe qué rey? ¿Sabe qué mi rey? Así le dijeron, oiga mi rey, pues ¿sabe qué? Mi rey, nos debe un chingo de lana aquí a Hacienda. Y pues andaba que, pues el señor decidió que se iba a poner a mano y acabó de pagar más de 600 millones de euros. ¡Ay, cabrón! ¿En serio? Sí, 600 millones de euros. Sí, lo que es que mira, Luisito, te explico que ellos tenían unas tarjetitas, me voy a poner los lentes para poder leer el nombre, mira, Nicolás Murga era un colaborador de la Casa Real y era un coronel de las Fuerzas Aéreas, me parece, y entonces, a nombre de él salieron unas tarjetitas de crédito o de débito y entonces, pues mira, las repartieron así como cuando te reparten volantes así afuera de, no sé, de algún lado, pues total que a toda la familia Real le dieron su tarjetita a nombre de Nicolás Murga y entonces ellos gastaban en Uber, en hoteles, en viajes, a diestra y siniestra, siempre me gusta eso, a diestra y siniestra gastaban. Entonces, pues Hacienda dijo, oye, pues qué bonito, pero resulta que la reina, no solo el rey Juan Carlos, la reina Sofía, la infanta Elena, la infanta Cristina, los nietos de las hijas infantas, también tenían su tarjeta de crédito. No manches. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Exacto, yo creo que por eso el rey ha de haber dicho, hijo, me ensartea a toda la familia como, ahora sí fue cadena de favores y ha de haber dicho mejor pago porque no soy, no voy yo solito y entonces ya se puso a mano el rey Juan Carlos, fíjate. Oye, ¿y no había gastado todo lo que se habían gastado estos niños por ahí? Pues no es lo que haya gastado, es que tú puedes gastar lo que quieras mientras pagues impuestos. exacto. Ah, ok. Lo que él no hizo fue declarar ese ingreso. Oye, pero se me hace un dineral, y la pregunta es, ¿no habrán repartido más tarjetitas en otras partes de Latinoamérica? Porque acá esas gastadas se les dan bien cabrón con y sin tarjetitas de débito, ¿eh? Pues mira, yo te quiero decir que estas tarjetitas iban de parte de un señor San Ginés Krause mexicano. ¡Ándale! ¡Oh! Entonces, es lo que estoy leyendo que era la nota que yo leí, no vayan a pensar que yo aquí me estoy sacando de la manga, no, yo lo leí así decía y entonces, pues claro que hay de esa, pues ya no tienes el Odebrecht, ¿te acuerdas? ¡Claro! No, ha de haber sido del banco ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Banca! ¡Qué barato presenta! ¡Chinguese su tarjeta de débito! Oye, me encanta porque fíjate qué bueno que acabaron con esa mafia de Odebrecht. Ahora ya nomás existe Vitol. Exacto. Es el nuevo descubrimiento que saqueamos, nos enteramos hoy, pero es eso, no es que tu programa no es de política. Ah, no, no, oiga, era un decir, era un decir nada. Nomás. Se me ocurrió. Un supumiendo. Así es, pues ahí está en total que las infantas. Y luego, hablando de hijos e infantas y de niños, oiga, yo propuse en el gráfico el día de ayer que Televisa, que es la que hace historias Netflix también, y a la gente que le gusta el morbo, todo esto, debían hacer ya la serie urgente que se llame Padres e Hijos de Famosos. ¡Ay! Estaría bien padre, bien padre que hay cientos de casos. ¿Podemos escribirla a los otros tres? Claro, no, y aparte, ya no tendría que limitarse a los trece capítulos que exigen Netflix, podríamos hacer unos seiscientos cincuenta sin pedos. Temporada dieciséis, temporada dieciséis, nos quedaría más larga que la de José José, me refiero a la serie. Es más, le andábamos cayendo a la pinche pandemia dentro de cien años y todavía estaría vigente. Claro, claro. Pues sí, la verdad que no es nada mala idea. Y entonces, con respecto a esto, uno de los capítulos podría tratarse de el pirro. Oye, este, el pirro, de verdad, que vi unos videos del pirro y dije, qué cosa. Pues con razón esta pobre niña, yo también me estaría yendo de mi casa. No, pero aparte, al pirro nadie le ha explicado que él dejó de ser Latin Lover Playboy, ¿verdad? O sea, en los videos sin camisa, pero con cara de todas mías y de, oh, sí, claro, porque, o sea, dices, mamá, o sea, ya se te cae hasta la lupa de los lentes, cabrón. A mí lo que me parece patético es que salga a decir que no pasa nada, que todo está bien. alguien le pasó el video de su hija, se sentó tres segundos a pensar y ver a la hija que él en algún momento la tuvo como, como no te la presto con talina, porque es mi niña y que ahorita le vale madres. Se sentó de veras a pensar lo que pasa por la cabecita de esa niña. Sí, carajo. Está cabrón el tiro, ¿eh? Eso que dijiste de que todavía se siente el, oye, el Juan Camané de las camas de agua, de los masajes sin chayote o con chayote. Chayote. Masaje con chayote, imagínate. Imagínate, con chayote la pinche espinada de culo, no, Claudia, es chayote. Eso es lo que se merece. Sí, cara, y la verdad es que sí, yo entiendo ahora qué triste reacción de un papá, la verdad, la verdad, qué feo. Ese podría ser nuestro capítulo como de cierre de temporada, de fin de temporada. Pero, pues, es que aparte es muy doloroso ver a la chavita. Yo no sé ustedes qué opinen. Digo, yo no tengo hijos y seguramente ya no los voy a tener, pero a mí me dolería muchísimo ver a alguno de mis sobrinos en esas condiciones. O sea, la chavita en el video se le percibe un nivel de dolor, de angustia, es un grito desesperado de atención de please pónganme un ojito encima. O sea, la niña diciendo en el video, no hay alguien que quiera venirse a abrazarme mientras me duermo porque no he podido dormir en varios días. Claro, mi amor, se te ve bien pinche intoxicada, no puedes ni hablar bien. O sea, y luego, o sea, pobrecita, te pones a analizar lo que ha sido su vida. Yo realmente ayer que me puse a echarle un ojito a las notas que uno guarda porque yo tengo muchísimas cosas guardaditas ahí en mi archivo para cuando pasa alguien de algo, algo de alguien, perdón, y esta niña ha vivido pérdidas constantes. No perdamos de vista que cuando tenía tres años vio cómo se murió su mamá de miedo. Automáticamente después la llevaron a casa de su abuela de donde la sacaron porque la abuela y el papá se pelearon hasta sin sus juguetes. Entonces, perdió su familia, perdió su mamá, perdió su casa, perdió a sus amigos, perdió lo que tenía y no lo volvió a recuperar nunca porque después ya resultó ser entrenada de Ana Bárbara a quien quiere como su mamá y las cosas se empezaron a complicar. Entonces, es obvio que es una niña que desde mucho tiempo atrás requería ayuda. O sea, neta José María no se ha dado cuenta que la niña necesita por lo menos que él se siente a platicar con él media hora. O sea, esa mamada de esto fue una broma de la niña estaba jugando güey, neta, el adolescente pareces tú carnal. Es que eso es lo que te iba a decir. Debe ser muy complicado para un adolescente lidiar con un papá adolescente. Sí, no mames. Un niño no puede cuidar a otro niño. Es un adolescente perenne este papá que tiene y eso es lo triste de ver a esta niñita. Ojalá le den la ayuda. Oye, pues ¿sabes quién debería de ayudar un poquito a esta niña? Hablando de lo que hablábamos el otro día del programa de a quién le toca la carga más pesada con respecto a Paula también creo que podrían ayudarle los hijos mayores del piru que ya son que me imagino que son más adultos que su papá creo por lo que vivieron con él creo que son más adultos que su papá. ¿Cómo cuántos años tendrá José María comadres? Ni idea, la verdad no tengo idea. ¿60 y varios? ¿DVD? Yo creo que anda por ahí, ¿no? DVD, DVD, no sé, si quieren lo busco. Pero lo que es un hecho es que pues, o sea, sí se comporta como un treitón, o sea, y ya no, ¿eh? Oye, no, yo conozco treintones muy maduros, la verdad. Espérenme. Yo creo que la edad, no, yo, 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 yo he sabido de gente que se ha ido en este mundo. 58, perdón. 58. Y mentales 25, está cabrón la desventaja, ¿no? Que todavía debe materias, todavía debe, todavía debe plastilina 2. Me lo mandaron, me lo mandaron extraordinario de ya, ni la chingas 3, ¿no? Oye, pero bueno, así, así es la cosa, hablando de más, oiga, antes de que sigamos, les voy a decir que New York Times sacó, que ahora que estábamos hablando de series, sacó la lista de las series mejores del 2020, ahorita continuamos, pero con el otro tema, pero les voy a decir para que luego no digan que no damos buenas recomendaciones, esto es la del New York Times, entonces dice de Better Call Saul, si se acuerdan, esta es el spin-off de una serie que siempre me equivoco, yo, que no es, no es este, ahorita les digo cualquiera, más ya se me acabo de olvidar, pero esta es la del abogado, que es muy buena serie, Better Things, que no sé cuál es, hay algunas que yo no he visto, una es Better Things, ni yo, yo no la he visto, I May Destroy You, no la he visto, This is America, Normal People, P-Valley, What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, la señora América, gente normal, yo te podría destruir, mejores cosas, P-Valley, también programas españoles como Patria, Art de Madrid, ¿sabes cuál también está aquí en esta lista de mejores? Está, mira, está Last Chance, Teenage Bounty Hunters, es que hay muchas que creo que no hemos visto aquí, ni veremos, es que salen en HBO gringo, ¿no? Y no es el mismo que tenemos aquí. Sí, lo que pasa es que está, como que se va moviendo la, esta lista, pero les quería poner, porque está esta de los ladrones, ¿cómo se llama? Porque está, ah, mira, I May Destroy You es de HBO, así que la pueden buscar ahí, está otra serie, un anime que dice, Mantén Tus Manos Afuera de Aesoken, Keep Your Hands Off Aesoken, es un anime, a los que les gustan, tenemos muchos que les gustan, sí, luego, así es, a ver, es que, Normal People, no sé, no me acuerdo, no dice dónde está, Normal People, creo que, creo que, creo que es de, de Stars o de Amazon, a ver, a ver, Best Seller de La Joven del Mismo País, pues son 12 episodios, New People, bueno, Normal People, no alcanzo a leer, pero bueno. Oye, pero fíjate que de las que estás mencionando, variación inglesas, eso quiere decir que, hay muy buenas, es que las inglesas son muy buenas, mira, también está Kingdom, que yo sí he visto, es bastante buena, Mystery Road, pues hay muchas series, pues esta, ¿cómo se llama? La de, los, serie de los, que esto es un grupo de ladrones, traen máscaras, que traen máscara de, de Anonymous, que son, Ah, sí, sí, es la, la de papel, este, Ah, La Casa de Papel, la Casa de Papel, esa también está puesta como entre las mejores series del 2020, yo creo que habría que leer, busquen en el New York Times, en internet, las mejores series que recomienda el New York Times, de acuerdo a ellos. Oye, pero se les escapó el señor de los cielos, ¿no? No. Qué mala onda, güey. Se les escapó, caray, sí, sí. Yo creo que no la han visto, yo, no, no la han visto este güey del New York Times, no, no habla español. Mira, yo creo que no está bien hecha la, la, la lista, porque, por ejemplo, la mexicana y el güero no está. No mames. Ay, eso sí es imperdonable. Pues es que uno no, estos medios no pueden tener credibilidad, bien lo dice Pati Navidad, pura manipulación. Claro, pura manipulación. Yo, como no veo nada, me vale más de si son inglesas, mexicanas, este, de, de, de donde sea. No veo, no veo, no veo. Esa es la recomendación de ahora y demás, y si tienen alguna, al final del programa les decimos alguna otra recomendación, pero continuamos, entonces, ¿eh? No, yo, yo lo único que iba a decir es que me pasa, es los datos del que escribió lo del New York Times para mandarle unos cartuchitos ahí, unos USB con este, con, con, con la fábrica de sueños. Seguramente algo va a encontrar ahí. O sea, se le ha de haber escapado porque no tuvo tiempo de verlo. ¿Sabes qué no tienen? ¿Sabes qué no tienen? Los programas que son verdaderamente maravillosos, dignos de un premio. Aquellos programas que hacían Sabina Berman y John Ackerman. ¡Ah! De una calidad, de una calidad, son, mira, son, son programas muy relucientes, porque como la mienta, digo, perdón, eran tan objetivos, pero bueno, ya, este programa, eso sí es televisión, porque era Canal 11, pero bueno. Y entonces resulta que hablando de esta serie que estamos nosotros proyectando, regalando el tema a quien quiera producir sobre padres de hijos y abuelos, resulta que José José, digo José José, pero José José ya murió, perdón, Enrique Guzmán dice que no quiere cantar con su nieta. Deja que no quiera cantar. A mí me pareció muy fuerte que dijera que no cantaba. Que no canta, exacto. Y que de alguna manera esté halagando, alabando las virtudes vocales de Belinda. Yo te voy a decir algo, yo he escuchado cantar a Frida Sofía, no es exactamente lo que me guste, pero yo no podría decir que no canta. Lo fuerte, si yo lo digo, vale madres lo que yo pueda opinar de Frida Sofía. A lo mejor me manda a inventar la madre y no pasa de ahí. Lo que sí me pareció muy, muy fuerte por parte de Enrique, ya en defensa de su hija Alejandra, que está lastimando lo más vulnerable que puede ser para Alejandra, me imagino, que es su hija. Entonces, ¿por qué ponerse en el plan de te descalifico públicamente como cantante cuando viene de su abuelo? Como les digo, si yo lo digo, a Frida Sofía le va a valer madre. Pero aunque Frida Sofía dijo que no le importaba lo que opinara el abuelo, ha de haber sido muy fuerte haber escuchado de su boca que no canta, porque esa es la realidad. Empezó hablando de con quién le gustaría, ¿no? Cantar y el dueto y todo, pero descalificar a la nieta, ahí sí ya me pareció muy cabrón. Lo que pasa es que además como que no me, como que no le miden la dimensión, ¿no? Están viendo que la niña es jacarandosa y me le ponen reggaetón. O sea, no, no, no hay manera. O sea, ahí va a haber otra vez un pedo del que vamos a estar hablando unas dos semanas y toda la Navidad. O sea, me parece, me parece que, que además es como violento, porque don Enrique de pronto pierde de vista, no solamente el, el daño que puede ocasionar públicamente a la imagen de la niña, sino que además la niña está muy vulnerable. Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? La niña tiene lo suyo. O sea, y de repente se le va a la boca y dice cosas horribles y no, no mide consecuencias, pero, o sea, pues los adultos están del otro lado de la barrera, deberían ser un poquito más prudentes. Ahora, acusarla, acusarla de que no canta, híjole, pues si nos ponemos de veras a hacer una lista de los que sí cantan, nos vamos a quedar sin radio. ¿Por qué no hablo de Ninel, por ejemplo? Hubiera empezado por decir, a ver, ni Lorena Herrera, ni Ninel Conde cantan. Bueno, no le puedo hacer una lista enorme antes de llegar a su nieta. Lo que sí es que podemos estarle. Frida Sofía ya había estado calladita, ya estaba en su rollo. Según escuché, le reviró bien la respuesta, porque no se alteró. De hecho, le bajó a la voz, así es más rockera, como le dice mamá. Mamá Sofía, mamá Sofía. Ahí no le hice como la Trevi, no es cierto. Pero bueno, a lo que voy, es que contestó bien, ay, Enriquito, ¿qué fumaste, mi amor? ¿Qué fumaste? No, y también creo que, o sea, esto, o sea, en mi opinión, podríamos utilizarlo para primer capítulo o fin de la primera temporada, porque fíjense que yo ya le pensé al título, y le podemos poner a los putazos. Que así se llama, o sea, así papás, hijos, hijos, papás, y entonces que se llame a los putazos. Y en el primer capítulo o en el último de la primera temporada podríamos poner este caso, y a lo mejor podemos abrir con los hermanos Rivera, partiéndose la madre por Milleni todavía, no sé, o sea, creo que tenemos material de sobra para una buena primera temporada. Un chingo, ¿eh? Oye, sí, es grave, es inagotable, es inagotable. Es muy grave que sea el abuelo el que abone para que la relación de filosofía con su familia no se arregle, pero como tú decías, Luis, pues también como actuar como un adolescente, ¿no? Otra vez. Pero aparte, te digo que están viendo, o sea, que a la niña le encanta la fiesta y me le hacen cosquillas. No, sí, muy mal. Así es, así es. Muy bien, muy mal. Y entonces, ahorita que mencionaste, hubo una conferencia de prensa de la familia Rivera, a mí me sorprendió mucho porque es una familia que generalmente aprovecha para estar muy discretos, ellos siempre son muy callados, no les gusta el escándalo, y me sorprendió, de veras, debe haber sido una cosa de un gran esfuerzo de parte de toda la familia reunirse para hacer una conferencia de prensa y hacer un anuncio. Insisto, qué difícil debe haber sido porque ellos han mantenido tal secrecía y no les gusta andarse, oye, al ratito no va a ser que el Enrique Guzmán ande con un tatuaje de Belinda aquí, ya me da miedo, pero bueno. O vaya y se liga a las chiquis. Sí, pero total que los Rivera, a excepción de Lupillo, que él dijo, ya es modern enough, dijeron que hicieron su conferencia, hoy por cierto, hay que reconocer, no sé si vieron ustedes ayer el especial de Jenny Rivera en Televisión Azteca, hoy de Chicuela, qué maravilla el trabajo que hace Chicuela con respecto a toda la, toda la, toda la, toda la, esta narrativa que tiene con respecto a Jenny Rivera. Pero bueno, pues total que los Rivera contra todos pronósticos se reunieron, hicieron un anuncio y dijeron, ¿qué creen? tenemos más para seguir hablando de Jenny Rivera, no es que la queramos, este, nosotros, sacar más dinero de su nombre, no es que nosotros, nosotros no seamos suficientemente talentosos, por Dios, claro que podemos hacer dinero solitos, pero ¿por qué no? Si todavía Jenny nos puede dar un poquito, ¿por qué no vamos a seguir haciendo más series, ¿no? Vamos a platicar más secretos y en fin, qué cosa tan terrible. Pero aparte, aparte, el pinche mal gusto, verdaderamente, de no tener tacto para hacer las cosas, o sea, estaban sentados como en un autocinema, todos, o sea, en filas, hicieron dos, dos hermosas filas de familia, pero se les olvidó. Como en un tacas, ¿no? Exacto, como si estuvieran en el cine, literal, o sea, y entonces ahí decían, y la verdad, hay que tener respeto por, por, por la memoria, porque es un hecho, tenemos que aclarar que sí está muerta y entonces, ¿les cae? O sea, ¿no está el papá? No, no mames. ¡Oh, qué cosa! ¡Pues Dios! Y luego, y luego, por supuesto, o sea, la nota terminó llevándose la chiquis porque le preguntaron a la abuela que si chiquis estaba embarazada y la abuela dijo, bueno, pues si estuviera embarazada yo ya lo sabría, no sé qué, pues sí, pero a ver cómo le hacen para anotarlo, ¿no? Porque pues, o sea, no va a haber cambio, o sea, entonces, el hecho es que les va a costar un poco de trabajo reafirmar esta convicción que tienen de hacer público que no viven, pero sí viven de la memoria de Jenny y por qué defienden tanto este legado, o sea, carajo, museo, línea de ropa, discos, libro, este, bueno, o sea, es un hecho que, ¿qué van a hacer si esto se les extingue algún día, ¿no? O sea, yo, todos ellos, platíquenme en qué trabajan, exacto, empezando por ahí, mira, yo no discuto que quieran que la memoria y lo que hizo Jenny prevalezca en la memoria de generación en generación, porque, como lo dijo Lupita de lo del homenaje que se le hizo a Jenny, que créanme que Dios no era de mi gusto Jenny como artista, pero sí era una gran artista, por supuesto, que era una chava que movía cañón, ok, pero, ¿por qué chingados? La familia tiene que, fíjense, no es que hayan ganado con Mariposa de Barrio, sí, 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 pero bueno, van dos series de Jenny así es, la que, mi nombre es Dolores y Mariposa de Barrio, en donde, de alguna manera, son series que hablan en algunos aspectos de cosas muy concretas de la vida de Jenny, pero el que la hermana Rosy diga que todavía tiene un chingo madral de cosas que revelar de Jenny, que porque ella le ha, le confesó, uy, un chingo madral de, eso es venderte como dice Luisinho, bien barato, por Dios, ahora, bien barato, bien barato, exacto, viene una película de Jenny, que más quieren acomodarle a la historia de Jenny, y yo ya estoy hasta el queque, no de Jenny, estoy hasta el queque, que aparezca Juan, que aparezca Gustavo, porque Lupillo trabaja, de hecho Lupillo empezó antes que Jenny, así es, y él es independiente, pero Juan, ¿sabes que Juan ahora se conecta a un programa de espectáculos todos los días para rajar sobre toda la familia? No. Cuando se supone que se están repartiendo sus exclusivas, esta te pasó a mí, yo la platico, esto te pasó a ti, tú lo platicas, no, ya es como un reportero de aquí estamos, en el Disney de los Rivera, y les estoy platicando, ya da asco todo lo que está pasando. Oye, pero mira, qué poco talento, porque aquí hemos platicado hace ya muchos meses de una serie que está en Netflix que se llama The Green Leaf, La Hoja Verde, La Hoja Verde, que se trata de una familia que es un pastor, su esposa pastora, y entonces tienen una iglesia y son multirrecontraarchiultramillonarios, entonces, ¿por qué no son pastores ellos, los Rivera? Se supone, ¿no? Si fueran más talentosos ya habrían hecho una iglesia también, y en vez de estar explotando el nombre de Jenny de nuevo. Pero aparte... No, a mí me parece increíble. Me parece increíble porque cuando hablan de la muerte de Jenny, perdonen que digan lo que voy a decir, pero es que es de seres humanos lo que puede ocurrir aquí. Y creo que ellos sienten que fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque si Jenny viva, ¿qué fue? andaba dándoles y ayuditas a los hermanos, porque, hazte de cuenta, ¿cuál es el pastor? Y creo que Gustavo, ¿no? Que Jenny le ayudaba con sus buenas obras y sus cosas así de, ¿sabes, no? Y Jenny lo ayudaba, eso me parece perfecto, porque tú ves a una Jenny que de pronto llegaba el hermano, oye, hay un niño con este problema y Jenny sacaba la lana y todo. Lo resolvía. Exacto, pero Jenny resolvía la vida de la mayor parte de su familia, ¿ok? Pero Jenny ya murió, ¿pero qué crees? No es lo mismo que Jenny Rivera en vivo, ella viva. Voltea de dijera, si te ayudo hermanito, si te doy mijito, si te doy hermanita, a que ahora sean dueños de la imagen de Jenny Rivera y la muevan hasta por lugares que a lo mejor Jenny no lo hubiera movido. A mí me parece grotesco que a poca madre esta explotación y la están disfrutando, que bueno mames. Y terrible, la verdad está muy feo, muy feo lo que hacen. Oigan, y hemos llegado al momento de una sección muy gustada para todos, ya hemos pasado la sección de ¡Qué barato! Me encanta decir ¡Qué barato! ¡Qué barato! Siento mucho placer cuando lo digo ¡Qué barato! Pero bueno, estoy, todos los días por mi casa voy ¡Qué barato! ¡Qué barato! Bueno, y entonces tenemos otra sección maravillosa porque haciendo amigos eso siempre, siempre hacemos amigos, es una sección abierta siempre, pero hoy hay un aquí en Chingao no importa, de hecho no hay uno, hay tres aquí en Chingao no importa. Claudia, por favor, ¿por cuál vas a empezar? Ay, no sé, Lupis, tú dime, porque mira, no más te vi tres, pero pude haberte escrito ochenta, ¿ok? Empecemos por Azalia. Azalia. Sale a Azalia, que si la gente no recuerda, porque pues oye, se perdió completamente la nebulosa esta mujer, después de haber dado mucho de qué hablar en Big Brother hace quinientos mil años. En la primera. Ah, la primera, exactamente, el primer Big Brother, que fue un exitazo, estoy ahí totalmente de acuerdo, pero ella se caracterizaba por mal hablada, que no, no la voy a criticar de eso, porque entonces yo donde quiero, eso está totalmente, no importa, pero no sé si se acuerdan que todas las mañanas se afeitaba el bigote con un rastrillo, y yo decía, qué bárbara, no sé, volteadita, haciéndose así, pero no, le vale a madres, no se afeitaba, ok. Y luego, luego de un tiempo, porque pues, participó en programas de espectáculos, dando su punto de vista, que algunos aprovecharon, porque pues como tenía la boca enorme, y hablaba como carretonero, como yo comprenderé, entonces no le importaba, no le importaba, y entonces pues soltaba todo, ¿no? Pero tampoco la hizo, como no la van a hacer, todas las que intentan llamar la atención, en ese sentido, y que pretenden ocupar un lugar que no les corresponde, pero que las están aprovechando ahorita y perfecto, hay limujica, y otras pendejas más, ok. Pero no hay limujica de la que iba a hablar, sino de Asalia. Y Asalia se diluye con el tiempo, y de pronto, ¡guau! Descubrimos que es Lady Polanco, ¿no? Qué preciosa, lo más arrabalero de este mundo. Lo que me parece increíble es que estén retomando, yo no estoy a favor de Lupita Jones, yo he hecho mi crítica con Lupita Jones, pero yo también, de alguna manera, me baso en lo que las chicas que realmente han estado con ella, en pasarela, en eso y en el otro, han podido platicar, y son gente que sigue trabajando y siendo. Así es. Y ahora resulta que Asalia también está comentando, platicando de que la Jones, oye, ya llegó al punto de decir, fíjate, ella llegó al sexto lugar, y tú la ves en las fotografías y dices, en la madre, ¿quién la dejó pasar al sexto lugar? En la madre, güey. O sea, no, no, mami, ok. Sí, no calificaba ni para la boletera. Anda, al sexto lugar, y luego, ¿saben por qué no llegó? Porque llegaron con su mamá y le dijeron que si no se ponía con una lana, pues entonces ya no seguía del sexto al cual hubiera llegado. Si la mamá de Asalia hubiera tenido el pillullo de este tamaño, Asalia hubiera representado a nuestro país, no mames. ¿Se imaginan cuando las preguntas así correspondientes a la señorita, ya sabes, mis pujudo, y que les hacen preguntas que tienen que usar la inteligencia y la cordura y él y está contestando. Sí, porque a parte las preguntas son así como totalmente descontextualizadas, ¿no? Les preguntan como si fueran secretarias de Estado o representantes de algún consulado, ¿no? ¿Ustedes qué harían para modificar el hambre en el mundo? Y entonces ellas arrancan, en mi experiencia personal, la anorexia me ha permitido descubrir que si yo vomito, la bulimia me puede llevar al futuro. Pero imagínate en labios de Asalia. No, pues yo bien, yo me echo unas cacotas y no sé, no sé. No, no, ni, por Dios. Oye, otra, entonces bueno, total que Asalia es ya. Y luego, otro aquí en Chingados le importa, tenemos, esta vez sí es una revelación del país esperado, del país esperado, estoy tratando de cambiar de tema, entonces. Te escucho, Lupis. Es que a mí, qué buen fin. Pues entonces que Marjorie de Sousa ya tiene novio, ya, yo ya no quería que terminara el año sin tener esta noticia. Otro aquí en Chingados, me explico. Hoy pasan una nota, en, venga la alegría. Ay, que además fue súper comentada y yo, te juro por Dios que decía, neta me van a meter tiempo. Un minuto al comentario de Marjorie de Sousa, ya llevaban unos mesecillos con un novio, pero no había querido decir. Pero ahora Marjorie de Sousa ya dijo que se llama Vicente, y a mí qué chingados me importa, qué chingados es Vicente. Solo que fuera Fox. Claro, no, ahí sí. Así se me anota. A mí lo único que me preocuparía es que avísenle a Vicente que no se le vaya a atrever, no se vaya a atrever a tener hijos con esta mujer, por favor. Y no. Seguro se los va a perder. Porque le va a salir no barato, como dice Luisinho. No barato. ¿Qué barato? Pues yo digo, de querer perpleja o pendeja. No sé, no sé cuál de las dos. Porque de pronto usted digo que veo que comentan y comentan y la adornan y le ponen pimienta y todo el aderezo que debe de llevar una nota que a quién chingados le importa que Marjorie de Sousa tenga un novio que se llama Vicente. No es Vicente. No es Chente. No es a quién chingados le importa. Bueno, pues mira, qué padre Marjorie que andas con Vicente. Es lo único que puede ser. Porque a mí qué chingados le importa. Y luego la U, el último a quién chingados le importa es unas cintas que salieron de José José a ver cuenta esa. ¿Qué digo? Que tampoco nos importa pero es aquí en chingados le importa. No, no nos importa por eso a quién chingados le importa. Ah, está. Oye, veo yo que van a demandar a Nes. Y yo dije ¿quién la va a demandar? ¿Quién? Qué barbaridad, ¿no? Porque ya sabes que demandas van para vienen y vienen y van y todos se andan demandando, ¿no? O sea, van y vienen las demandas. Bueno, hay una periodista que neta con toda la educación que yo puedo tener ahorita y toda la la consideración que yo puedo tener ahorita neta, yo no sabía de su existencia. Se llama Pati Ramoni o Ramoni Patoni o a ver. Romani. Romani. Sí, como la lechuga romana. Ah. Pati Romani. Entonces esta mujer aparte de que va a demandar a Nes por daño moral y penalmente cabrón. No, no, no. O sea, está mames. Sí, está cabrón por lado penal, por lado civil, por todas las vías que se puedan va a demandar a Nes porque le ha ocasionado mucho. Que aquí chinga, no importa, pero bueno, a lo que voy, a lo que voy, es que esta mujer nos tiene en ascoa, la periodista me refiero, porque está igualita que Alejandra Ábalos, sacando audios más viejos que la del tiempo de la conquista, cabrón, del tiempo de la conquista, ¿ok? Entonces va a sacar videos donde José, ¿qué creen? Donde José José habla mal de Anil. Ay. Ay, qué novedad. No, mames, la de ocho, ¿no? O sea, y se murió María Félix. Es obvio que José José dio entrevistas cuando recién se había separado de Anil. cuando tuvo sus encuentros con Anil hasta el último si quieren, pero de hace mucho, de hace mucho que no abona nada, ¿ok? De hace mucho que José José decía que Anil era esto y el otro. Eso lo escuchamos a José José años. Yo lo escuché veinte veces. ¿Por qué esta periodista quiere venir a vender una nota tan vieja, tan añeja de audios que a mí, ¿a quién? Chingados le importan. ¿Y quién se los va a comprar, hombre? Muy buena sección, ¿a quién chingados le importa? Bravo. Muy bonito. ¿A quién le importan las lentugas de Romani? Ya para cerrar el programa, Luisillo, tú nos decías de una demanda que está a punto de, van a poner una demanda contra un conductor, a ver, ¿cómo está eso? Mira, este programa que se llama Chisme No Like está conducido por las señoras Elisa Berista en que es esposa del magnate de la radio latina en Los Ángeles, Pepe Garza, y de Javier Ceriani, este argentino controversial que ha trabajado en algunos programas de televisión y que está multidemandado por quien tú gustes y mandes. Se le ocurrió decir algo respecto a Bisoño hace como dos días y después Bisoño reculó y dijo que este, que este, que este cuate era un pobre diablo, este, híjole, es que está violento, pero así lo dijo. Bueno, más bien no reculó, en realidad reviró. ¿Reviró? Pues sí, porque, exacto, sí, porque reviras con el virote y reculas con el, ¿no? Ok, pero a lo que voy. Es algo así, más o menos. Solo quise analogar, pero vaya, a lo que voy es que Bisoño dijo en Ventaneando y está grabado que este era un pobre diablo mal cogido. Entonces, obviamente, Seriani, pues, se puso bastante fuerte, ¿no? O sea, imagínate, o sea, se está metiendo máscara contra cabellera, ¿no? Entonces, lo va a demandar penalmente por daño moral, por difamación y por, ¿y por qué? Por faltas, eh, no, no, no me acuerdo bien, y me lo escribieron hace un momentito en el teléfono, pero lo va a demandar en Estados Unidos, porque resulta que Ventaneando sale al aire por Azteca América y, o sea, y entonces a él le perjudica porque él vive en Estados Unidos, independientemente de que si lo hubiera dicho en México también le causaría afección, pero el argumento de que la demanda se asiente en Estados Unidos es porque salió al aire también por allá. Yo no sé, pero ahí no les parece que estamos jugando así como que el comal le dijo a la olla. Yo te voy a decir. A ver, a ver, Claudia, dinos. No, tú, tú, no, primero. No, no, yo solo quiero preguntar, yo solo quiero preguntar, yo nunca he visto ese, ese programa. Ellos nunca se han referido a ninguna persona de esa manera, ni han sido groseros, ni han insultado a las personas, me pregunto. O sea, no, sería ni es una cosa de terror. A ver, cuando pasaron los audios de lo de Luis Miguel, que ya se aclaró en este programa, etcétera, y que yo di equivocadamente una entrevista a ese programa, equivocadamente, lo admito, y que obviamente no les permití que a mí me vinieran a tronar el dedo y a decirme lo que yo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer, de mí también hablaron cosas muy feas, que viniendo de su boca, eso creo que a quién chinga puta madre le importa. A mí no, a mí no. Pero yo, fíjate que no me llevo muy bien con mis sueños, tenemos así como, está raro, ¿no? Porque, pues a mí no me cae mal un sueño, meta. Y de pronto, pues me contesta cosas que me molestan de mí, como los comerciales, eso y lo otro, pero la verdad mi sueño no me cae mal. Dígale al sueño que yo voy de testigo a su favor. Si lo demanda, estoy, o sea, porque me parece una mamada, empezamos por una mamada, que es una mamadísima, ¿no? Ay, te voy a demandar porque me dijiste, no, yo voy de testigo y entonces voy a llevar que no lo tengo, ¿verdad? pero me lo podrían prestar de ese programa, por favor, o alguien que vea ese programa me podrían prestar en donde hablan de mí y dicen cosas bien cabronas. Creo que también que yo era una mujer mal cogida y yo me he quejado y yo me he quejado ni de una ni de otra cosa. A ver, además estamos en pandemia, ¿eh? O sea, todo mundo está mal cogido. Claro, estamos en pandemia, la verdad. O sea, no estén chingando. A mí me parece tan cabrón que alguien sentado en un lugar sintiendo su poder, su poder, diga de cualquier persona cualquier cosa, habrá personas que las lastimen con lo que dicen, ¿no? lo que de mí dijeron, bueno, yo tenía clarísimo cuando se iba a aclarar o se podía aclarar lo de Luis Miguel y me daba, me cagaban de la risa, la neta, y por eso les dije, a mí no me toca en el dedo ni me dicen, ¿cuándo? Pero neta, neta, es terrible, terrible que se atrevan a decir que alguien que no conocen de su vida, que no sé de dónde saquen mal cogidos, por un lado y por el otro, el que lo diga, me parece, no pueden decir otra cosa, de verdad no les da su cabecita para ser más, hay cosas más cabronas, ¿eh? Yo tengo algunos libros por la carrera que estudié que tienen que ver con el tipo físico y las expresiones y demás, ninguno especifica el mal cogido, pero sería correcto que se hiciera un manual para poder detectar porque por ejemplo si vas al súper y te atienden mal, a lo mejor puedes decir que la cajera tiene un problema que viene documentado en el libro de texto de caracterología y tipos físicos, yo creo. la malcogesión, lo que viene la ciencia de la malcogesión, la malcogesión, mira que qué bonita palabra, hay que hablarle a la RAE para que la incluya, malcogesión, y el especialista sería malcojólogo, y la ciencia malcología. Pues sí, ya tenemos el verbo, se conjugaría exactamente igual que el otro, nomás con el mal como prefijo, así está muy bien y qué bonito, y si ya nos vamos a decir todos de todo, pues ya, está bien. Imagínate qué chingón que te digan el antónimo, bien cogido. Imagínate, oye, fíjate que a mí me atendieron muy bien ahí, seguramente el señor andaba muy bien cogido, bien cogido. Qué bonito sería, se dieron mucho, seguramente, se dieron mucho, seguramente andan muy bien cogidos, está bien, qué padre, qué bonito, como si eso además se terminara, la paz de cualquier persona, pero bueno, así le trae males de malcogencia. Claro, sí, oye, pues así las cosas, chicos, nos despedimos. ¿Tenemos los de programa? Por favor, con el verbo yo cojo, tú coges, él coge, todos cogemos, y ya. Regalémonos una buena acogida esta Navidad. Así, yo tenía una amiguita, yo tenía una amiguita, la verdad que, la verdad, mi amiga era muy decente, muy bien hablada, jamás. Como yo. Y un día yo la estaba esperando y llegó como una amiga, hace mucho que no la veo, y llegó como media hora tarde y dije, oye, ¿por qué no llegabas? No, pues es que fíjate que llegó mi esposo, pues cogí, le di de comer y ya vine, y dije, pues por eso se te hizo tarde, nomás vas a comer y ya, pero bueno. Lo hubieras dejado precalentado. Pues sí, porque necesidad era del otro, pero bueno, total que ya es momento de despedirnos, ya estoy, ya que hace un calor, ya estoy sudando, pero bueno. Vean las mañanitas a la Virgen. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Vean las mañanitas a la Virgen, pórtense bien el fin de semana, ya empiezan las fiestas navideñas, usen cubrebocas, no salgan. Les voy a enseñar la próxima, el próximo lunes un cubrebocas muy bonito que me envió una amiga muy querida, ya les diré quién es y les va a gustar mucho, pero bueno. Pues gracias, Luis Magaña. Les deseo una semana súper bien cogida. Gracias. ¡Wow! Muchas gracias. Oye, Claudia de Icaza. Muy bien. Con eso está dicho todo. Sigan nuestras redes sociales, por favor, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les avise, entren al chat, al chat en vivo, ahí estamos nosotros platicando. Escuchen y lean a Pancha López que les dice que pongan like, por favor, y a Alicia, todos les dejamos un abrazo y nos vemos ahorita platicando aquí en el chat. Gracias, producción, y aquí nos vemos el próximo lunes. Luis, Luis, y todos los que nos leen y el chat que se pone y que se va a poner buenísimo, buenísimo, buenísimo. El día de hoy sobre todo. sobre todo. Y si vamos, etcétera, aquí nos vemos. Gracias por ver el video